Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal, pequeño mi canal Gamer Hispano Estamos en Resident Evil 2 Remake, rejugándolo por segunda vez Y con Leon Kennedy estamos en el gameplay número 5 Justamente por donde acabó, es que no me lo esperaba, ni siquiera he mirado el tiempo El gameplay es una máxima duración de una hora Y estamos justamente aquí, en el garaje, ¿vale? Acabado de entrar por esta zona Y esta zona es la puerta que conduce a la comisaría, pero está cerrada Vamos a tener que ir a la otra puerta ¿Vale? Y explorarlo, explorar esta zona, ¿vale? A ver que nos depara Esta especie de garaje o... Bueno, ya saben, las zonas estas de... De tiro, de policía y todo eso Y hay un micharracón aquí, ¿no? ¿Aquí que hay? Balas Cartucho de escopeta, va a venir de fábula estos cartuchos Y más notas Veremos que hay Eliminación del equipo Objetivo de eliminar Llave del coche, patrulla 7, 4, 3, 9 Llave torcida que se puede usar Pero no se puede abrir el maletero a la puerta del coche De los botones Bueno, vamos a intentar abrir la llave del coche Bueno, vamos a obtener Esta llave del coche En el gameplay anterior derrotamos a William Birkin en el primer combate Fue difícil, pero lo conseguimos ¿Vale? Y ahora estamos en el garaje Después justamente llegamos al garaje y terminamos el gameplay por aquí Ahora no se veis perdido absolutamente nada Y lo estáis viendo todo a partir de ahora Llave gastada Vale, lo ponemos aquí Vamos a darle a examinar Llave del coche Y tiene un botoncito Que ahora le pulsaremos No os preocupéis ¿Vale? Vamos a entrar antes de aquí Porque aquí quiero que se puede entrar El mensaje de mi charracón Hay que... Eso os digo otra Hay que eliminar todo lo de mi charracón que se pueda Porque dan un premio al final del juego O algo así Vale Una hierba roja como estáis viendo Pero todavía creo que no puedo entrar aquí Necesitamos la llave de Picas, ¿no? O de rombo Estos son los que van a levantar ahora Pero vamos a coger evidentemente las balas de Cartuchos de escopeta, mejor dicho Nos hacen falta Y vamos a salir de aquí, ¿vale? No sé si eliminarlos Se van a levantarlos, ¿eh? Vale Llave de diamante Perdón, de diamante Tenemos que salir de aquí Y ir a esta puerta, ¿vale? Ostras, eso se va a poner bastante complicada Ada Wong se ha ido por esta zona Por esta puerta Se van a levantar, tío Si no lo sé Pero me da igual Vamos a pasar de ellos esta vez, ¿vale? Vamos a pasar de ellos Seguramente se levanten cuando tengamos la llave de picas De diamante, perdón Y aquí se van a... Lo mismo más rápido, ¿vale? Uh, los perros No me jodas, tíos Joder, putos perros ya, tío Odio los perros de este juego Eh... Hierba azul, ¿vale? Hierba azul Que de momento no vamos a necesitar La perrera canina De los policías Ok Vale, cogemos esto, evidentemente Eso es lo primero que vamos a hacer Bueno, ahora van a empezar a venirnos Los perritos de los cojones Pero bueno Aquí ¿Ni se le podrá disparar desde aquí, chicos? Sí Sí, es que es mejor Es que es mejor matarlos ya, chicos Porque se van a salir Es que es mejor matarlos ya, chicos Es mejor matarlos ya Porque después evitamos el susto De que salgan Y su madre Vamos a darle a los muertos ya a los perros aquí A tomar por culo Que ahora es fácil matarlos Porque después cuando salgan Pam, pam En movimiento son muy difíciles atinar los disparos Contra ellos Son tres Imaginaros, suelto a los tres correteando Contra mí ¿Dónde vais, chaval? Os mato ya, chiquillos Os mato ya y a tomar por culo Ahí se queda ahí Sí, sorpresa No quiero sorpresa Vale A partir de ahora no sé qué más Creo que hay más perros Pero bueno Esa zona es chunguísima Aquí hay que colocar algo No me acuerdo Una manivela Pero no tengo la manivela aquí No sé ni dónde se consigue Oh, depósitos de calaver Esta zona es chunguísima Ay, Dios mío Aquí era Ah, la llave Para coger una llave importante La llave de trebol O de corazones Ahora no me acuerdo Ahora no me acuerdo Que llave había que coger ahora Esto es la morgue Estamos en la morgue, ¿vale? La morgue ¿A qué le he dado? No, no, no Pero si pone que tiene algo, ¿no? La llave, ¿no? ¿No puedo coger la llave? Me están trucando, pero bien ¿No puedo coger la llave? Ahora, ahora No me jodas Corre, corre, corre Sí, tú contra mí Tú contra mí nada más, ¿no? Si fuerais más Sí Listillo Pues más fuerte, ¿eh? No me lo puedo creer, chicos Bueno, coge ya la puta llave, por favor Leon Kennedy Llave de diamantes, ¿no? Creo que era No me lo creo Hay otro más Hay otro más Que quiere Fiesta Mira que ha reviento la cabeza Con la escopeta No me jodas, tío Puto juego de mierda No, no Y yo en serio Que le he pegado Un escopetazo, tío No se cae Pero que estoy aquí Y está borracho Última hora Y yo creo que no cae Pero bueno No, no, no Me queda sin balas, tío Yo me cago en la madre Bueno, pues ya está Salimos Y le digo que sí Es increíble, vamos Ya está Ya con la escopeta ¿Cuántas balas tengo? Bueno, y de magnum Tengo más de magnum Que de escopeta Vamos, esto es increíble Bueno, hay que combinar De la pólvora Esa A ver si tenemos balas por aquí, chico Me tengo que arriesgar Me tengo que arriesgar Saca todos los Que pueda haber Nada No hay nada Ahora para que se levante Me voy a caer La madre que parió Venga, Leon Vamos Tiene que haber algo más Creo que tiene que haber algo más Aparte de la llave No, vamos a dejarse aquí Este que... Tú quédate aquí Ahí va a salir Pero creo que aquí había O hierba O algo, tío Es que... Este que... De la secadora Vale No, ahora saldrá No, como se abra Uh, no te muevas No te muevas, tío No te muevas ya Porque vamos Es increíble, tío Que me quedas sin munición Que gastas toda la munición En los putos zombies, tío ¿Os habéis fijado? Es que es increíble No pasa nada Pero usted tendrá algo O las cucarachas Es gigante A ver Cuarta que son chicas O las cucarachas Oh Esto ya mereció la pena A ver Bueno Lo único positivo Nada más, chicos No hay nada más Tengo una curiosidad Una última curiosidad A ver, ¿te quedé? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Informe de autopsia 53 Esto no lo he leído todavía Justin Hampson Hombre, caucásito 39 años Pero bueno, ¿dónde? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué son las músicas, tío? ¿Será por esto? Mira, vamos de acá ¿Qué es esa garzón? Mira, por el coche Estoy loco Mira, salte, salte, salte No Que salgan, que salgan Yo me voy de aquí ¿Y por qué son las músicas? ¿Y por qué suena la música? Pero si no han salido Vamos a provocarlo ¿Suena la música? A ver si va a ser Porque este va a salir Vamos a intentar que salga Vamos a intentar Quiero desafiarlos Mira, sal, 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 sal Sal Tú también puedes salir Son dos cadáveres Los que pueden salir Y no tengo munición, ¿eh? Apenas Tengo solamente de escopeta De escopeta y de magnum Pero claro La magnum para esta gente En los perros No creo que hayan más perros, ¿no? Menos mal que me ha dado Estrellas Para evitar sorpresas Tomad por culo ¿Qué queréis que os diga? Hombre Ya no tengo sorpresas, chicos Yo paso de sorpresas La verdad Vale, chicos Pues ahora tengo la llave de diamante Ahora podemos abrir la otra sala Pero se van a levantar los Los dos que estaban ahí Vamos a coger rápido las cosas Y salimos, ¿vale? A ver si podemos Llave del diamante Grabada con diamante ¿Vale? Obviamente Es bonita la llave No tengo balas de pistola ya Qué puta mala suerte Pero bueno, así es el juego ¿Qué vamos a hacer? Rápido, rápido, rápido Antes de que venga Antes de que venga Los mierdas estos Sí, me vas a coger mañana Por la mañana No, y tengo la escopeta Esa sí la voy a utilizar Otra llave roja Y aquí Ah, rollo de película Sí, vamos a tener que cogerlo, chicos Bueno, si me acorralan Ya sabéis lo que tengo que hacer Ya no hay nada más que coger aquí, ¿eh? No pongo paquillas Ostras Ponerlo junto, ponerlo junto Ponerlo junto, eso Ponerlo junto Que vaya a terminar Bueno, sigan, sigan Me voy de aquí Vale, vamos a dejar eso encerrado ahí, ¿vale? Ya creo que ahí ya no hay más que hacer Ya está todo cogido, ¿vale? Ya hemos cogido todo Ah, importante Ostras No me jodáis Llave Examinar Fíjense en esto Un maletero se ha abierto Un maletero que no sé el cual Se ha abierto Ah, este Este se ha abierto ¿Qué habrá? No lo sé Ah, la culata de escopeta Ah, la culata de Matilda La combinamos pieza de tres balas ¿Eh? Disparar tres balas cada... Ah, pero esto es ya mucho gasto de balas, tío Igualmente No se puede equipar No, no se puede Bueno, pues vamos a... No sé qué decir Bajamos para abajo un momentito Guardamos algo en el baúl Y después metemos lo de la mati... Balas... Nada Vamos a cartucho de escopeta Combina pólvora amarilla con... Con amarilla No hay otra Es que no hay... Es que no hay otra Ay, Dios mío Sí, porque es que no hay otra Pólvora amarilla con amarilla Ay, no, espérate Eh... Balas más... No, 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 no Entonces... Esta... La B La B Era la... La... Esto ¿Vale? Pide tres mierdas balas mandado ¡Qué mierda! Bueno, pues esto es guardado Esto es guardado Vale, esto sí Esto es lo que hay Que es que es que Y ya está, ¿no? Qué difícil se está poniendo esta partida, ¿no, chicos? Vale, la pieza de Matilda la cogemos después Tampoco la veo muy importante Porque... Daros cuenta una cosa Si dispara tres balas seguidas Vale, eso Es buena cadencia de disparos Pero... ¿Qué pasa si fallamos el disparo? Esas tres balas seguidas se pierden Son tres balas que perdemos Tiene sus pros y sus contras, ¿vale? Hay que tener en cuenta Muy en cuenta eso Vale, esto todavía no podemos salir de aquí Tenemos que dirigirnos para acá, ¿vale? Vamos a equiparnos Oye, qué película Bueno, tendría que haber dejado eso también Pero bueno Otro zombie aquí Están todos tirados en medio ¿Qué hay aquí? Más balas Perfecto Recargamos Chicos y chicas Y un mapa, ¿no? De la comisaría A ver Aquí Mapa de la comisaría Bajo B1 ¿Vale? Vale, aquí tenemos la pieza de la matilda Vale, la culata Eso No va a servir Y ya está Vamos a ver qué nos espera aquí En esta parte, chicos En este gameplay número 5 Quinto gameplay ya Rejugando En Resident Evil 2 Remake Ha ido para allá seguramente, ¿no? ¿Se puede ir por aquí? No, no se puede ir todavía Son las celdas, ¿vale? Estas son las celdas Estas son zombies Ya, ¿eh? Estas son zombies Son zombies Fui, ahora Está muy bien hecho, ¿eh? Vale Mira esto Ha hecho Uff No, de momento no me voy a postular nada A ver si se va a abrir la celda Y me van a A corralar Hola Hola, guapísimo Y he llamado al agua Ah, mira Vale, me callo Por fin Un ser humano Hola, humano ¿Llevas mucho aquí? Bastante ¿Eres el único que queda? No Somos unos cuantos Buenas noticias No Salvo que te envíe Irons Irons? ¿El jefe Irons? ¿Aún está aquí? ¿Qué importa? Ojalá se lo hayan comido ¿Qué quieres decir? Él es el cabrón que me enteró Tendría un buen motivo Pues sí Iba a filtrar sus trapos sucios Supongo que yo habría hecho lo mismo Sí, se escucha, ¿eh? Eh Hagamos un trazo Sácame y te daré esto No hay otra forma de salir de ese garaje Lo siento No puedo Tengo que hablar con el jefe Mira Los dos estamos atrapados O nos ayudamos El uno al otro Mierda Ya viene ¿Qué es lo que? Venga No seas cabrón Necesitas esto ¡Sácame de aquí ya! Ostras Ostras Bueno No te ha sacado Pero te ha sacado la cabeza Madre mía ¿Y cómo entro yo aquí ahora? ¿Quién va? Soy yo ¿Puedes apartar eso? No sé qué ha pasado Ha sido tan rápido Te dije que te fueras No querrás acabar como ven ¿Lo conocías? Era un informante Con mucha información para mi investigación Lo que decías, ¿verdad? Eh, no puedes seguir ignorándome No sé ni tu nombre Soy Leon Kennedy Busca una salida Leon Mientras puedas Qué borde Nada Es borde Sí, ya Muy bien Bueno, hay que coger esa tarjeta Vale Pues nada A ver qué tenemos aquí Ya ni me acuerdo, ¿eh? Chicos ¿Esto qué es? Una palanca Esto la voy a coger ya de tirón Una herramienta o manivela Que hay que coger sí o sí Esto sería algo para meter Para que funcione No me acuerdo Nota papel de la cárcel No hay energía en el panel ¿Puede la persona al cargo arreglarlo cuanto antes? Supongo que todos lo sabéis Pero como el panel de energía de la cárcel es viejo De narices Se necesitan piezas de panel eléctrico Que ya nadie fabrica Debería haber algunas en la sala del generador Adenda Solo queda una de las piezas del panel eléctrico De la sala del generador El chico que ha venido Va a arreglar la campana del ator del reloj Debería tener otra Así que Quitársela Quitársela Quiero decir Pídansela Por favor Encuentra las piezas del panel eléctrico Vale Sin esas piezas seguramente No se puedan abrir Mira cómo ha quedado, ¿eh? ¿Cómo es posible? Sí Mira cómo lo ha dejado, tío El Mr. X es hijo del satán Y aquí hay una nota, además Vale, pues tenemos que entrar aquí, evidentemente Puerta electrónica Vale, pues ya tenemos una manivela Así que ya con esto podemos seguir Manivela cuadrada Seguir avanzando, ¿vale? Seguir avanzando en la zona, ¿no? Y aquí Pues todavía no hay electricidad No, 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 no hay nada No se puede abrir tampoco por aquí Hola, hola, queridos amigos Me vayas a comer mañana por la mañana Hola Vale, pues ahora creo que hay que ir por la zona de Del alcantarillado O sea, del alcantarillado De la parte de aquí Por ahí Eh, no sé si Estoy en naranja, ¿no? Pero ya me curaré No os preocupéis Tengo dos llevas De mezcla Espero que no hay más monstruos ahora Hola, perritos A dormir, a dormir, perritos A dormir, chiquitines Vale Ya sabemos que hay que utilizar esto aquí, ¿no? Evidentemente Manivela cuadrada Sí ¿Qué parte se habrá hecho? Ahora Vale Esta parte que lleva el generador Aquí están las piezas electrónicas, ¿no? Ostras, esto le va a dar electricidad Pero va a abrir las celdas Y a la vez Ostras, esto va a ser difícil, ¿eh? Porque se van a venir todos los enemigos encima Ya veréis Zombies Otro para allá Aquí es Vamos Una mierda No hacemos nada Polvora ¿Puede servir? Espera, espera un momento Esto no huele a mía Componente Componente electrónico Encaja Vamos a dejarlo aquí Un momentito Sabinamos Sí Lo abrimos Componente electrónico Un pequeño componente electrónico Vale Creo que necesitamos dos Necesitamos otro más Se ha escuchado antes como un zombi, ¿no? A ver Guardando partida Esto creo que va a pasar algo aquí, ¿eh? ¿Has escuchado el gruñío? Vale, una polvora que quizás tenga que coger después Pero Ostras, chaval Esto tengo que haberlo dejado en el baúl, chicos Es que ahora mismo esto no lo vamos a utilizar Vale Ah, vale Ah, vale Tengo que Ahora Ok Pero Perros Perros Si se ha trozo toda la valla Carga rápido Joder, malgastado un cartuchaco con esta gente Un poco Ah, para acá Para aquí Hierba Venga, polvora Hay que coger la polvora Ha entrado por aquí seguro Y la hierba verde también la voy a coger, evidentemente Vale Me vuelo que Voy a salir y voy a Ya os digo Hay que coger también la hierba azul Vamos a intentar cogerlo todo porque Bueno Por tenerlo todo ¿Qué van a haber más perros? ¿En serio? ¿Qué van a haber más perros? ¡Uh! Muere Joder, satán Suficiente Vale La combinamos con la Beso Aunque podría tomarme ya esta Que no sé, tíos Que ahora mismo Espera No salíamos aquí ya Y aquí no salen más enemigos, ¿no? ¡Uy! ¡Uy! ¡Corre! ¿Y cómo ha salido eso por aquí? Joder, satán, tío ¿Cómo salen? Mira ¿Y estos qué hacen aquí muertos? Esto está bugueado Esto está bugueado, chicos ¿Qué hacen aquí los muertos aquí? Estos dos muertos aquí Como si hubiesen aquí No entiendo nada, ¿eh? Esto se ha bugueado de tal manera Que se ha vuelto loco A ver, abre la puerta ¡Li! Leon Leon, tío ¿En serio? Se bugue la puerta Se bugue la puerta Me hubiera pegado un bocada Por culpa del Leon A ver, tengo para Espera, espera Dispara más y lo mato Dispara el Leon Hasta luego No puede ser No puede ser Dispara escopeta No puede ser, tío ¿Combinar con qué? No tengo nada para combinar Vamos, vamos a oír Oímos, oímos Oímos, oímos Oímos Copeta, mano No puede ser Cominamos ya, ¿vale? Es que para quitarlo ya encima ya Para quitarlo encima Para la izquierda, para la izquierda Vamos a dejar ya esta parte Completar allá, chicos Uff Uff No, no puede ser No puede ser Me van a matar Pero bien matado Estoy pensando No hay momento No hay momento para pensar No hay momento para pensar Es momento para actuar No No Aquí Vamos a cegarlo y matamos No puede ser, me están trucando bien Me mata, me mata Me mata Yo qué difícil está esta parte, ¿no? Esto ya está La magnum, chicos Utilizar la magnum para unos perros La verdad es que es una auténtica humillación Zigzag, zigzag, zigzag Apa, apa No, 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 apa Pues tenemos que toparnos con ellos, chicos Que es increíble Tenemos balas de pistola de la Pistola de Chris, ¿eh? Vamos a utilizar la otra pistola de Chris Un momentito O la Matilda, ¿qué tenemos aquí? Matilda No tengo ni cartucho O sea, que esto es una basura Cartucho sí puedo tener ahora, decirla con vino Pero es que... Que esto es una basura La Matilda tiene una bala, ¿eh? Pero, pues, esto es una bala ¿Para qué? Una bala para cuántos perros No, lo que voy a hacer es lo siguiente Por lo verdad Combinamos Es que aunque sean cuatro mierdas balas Es que vamos a tener que combinarlas Es que... Es que esto la verdad que es un puto... La Matilda... ¿Dónde están las balas? Es que no tenía... Solo tengo esta... Esta nomás Esta también La de Albert Son cinco... Bueno, cuatro Y una cinco Por si acaso, ¿eh? Por si acaso Esto lo vamos a dejar ¿Vale? Esto lo dejamos Eso para empezar ¿Vale? ¿Vale? Y otra más Es que me increíble que estos perros quitan bastante vida, ¿eh? Es impresionante La cantidad de vida que me están quitando los dichosos perros Me están humillando directamente Si lo digo Me están humillando A ver ¿Qué hacemos con los putos perros, tío? Yo ya me estoy... Y los bocados me han pegado en el pecho Y en el pecho Y en el hombre en todos lados Ya voy a la partida por si acaso Esto... Esto es una locura, la verdad Esto es una locura Vale, vamos a coger entonces La Samurai Edge de... De Chris, ¿vale? Tengo cuatro balas Vale, subimos Al... Al complejo O sea, eso lo digo yo Tenemos que enfrentarnos a los capullos Y yo dije que me están siguiendo ¿No? Espera, espera, espera Es que no me van a dejar ni subir Es que no me van a dejar ni subir Impresionante Los dichosos perros Corre Vamos a hacer un truquito Con las puertas, con las puertas El truquito de las puertas ¿Aquí nos pueden atacar? Yo, yo sí Joder, puta Vale, ya vamos a coger también esto, evidentemente Pero, antes Vamos a acabar con esto Son vergüenzas Puerta de mierda Un muelle que de ponerle Tío Es que son dos, ¿eh? Con un disparador Setteros mueren, ¿eh? No me da tiempo a dispararle Es que para hacer el disparo potente Hay que ponerse la flecha en pequeña En pequeña ¿Me han dado? Son muy rápidos Es que son muy rápidos Son bastante rápidos ¿Cómo lo hacemos? Piezas de panel eléctrico ¿Pero no eran dos piezas? Bueno Hijo de puta Qué cabrunasos Son los putos Pero va, que me voy a llevar aquí Todo el nivel con el perro Ya veréis Es que no me da tiempo a apuntar Y ahí Es que no me da tiempo No es que si me pongo entre la puerta Me dan, me dan, me dan Me están haciendo daño, ¿eh? Me están haciendo daño Toda la puerta Si me quito uno en medio Ya es más fácil Es que es muy complicado Es que es muy complicado No puedo atinar Qué pardo, ¿qué es la perra? Uy Uy, uy, uy Uy, le iba a disparar, ¿eh? En serio ¿Y cómo me han dado? ¿Y cómo me han dado, tío? No Cuidado Cuidado de disparar a la puerta En vez de Un disparo más, vamos Están muertos Uno Vamos La matilda No se levantan No puede ser Chicos, vamos a tener que utilizar la escopeta, ¿eh? No puede ser, ¿eh? La escopeta, chicos Estamos por culo Cuántas balas Es que no entiendo Es que no entiendo, ¿eh? Siguiente Un duelo Un duelo Uno, dos, tres Morí, hijos de puta Bueno, en la magno Ya me queda la magno, chicos La magno es lo que me queda, chicos Ya no queda otra cosa La verdad que Estos perros del demonio Me están haciendo la vida Imposible, ¿no? Más que imposible Vale Lo combinamos Con la matilda ¿Vale? Estaba por culo La formemos esto en Una mini metralleta Pero vamos a tener que La matilda Vamos a tener que meterla aquí, ¿no? Me ocupa dos espacios Yo me voy a que tener Vale Es que me parece Un derroche De 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 munición Que no, que no Esto es la verdad Que no me Estoy pensando ahora Eh La M19 Las tablas Vamos a necesitar Creo que O ahora Más adelante Eh Vamos a mirar Que tenemos No tengo munición Bueno, sí Vamos a utilizar los cuchillos Pues para eso está Necesito que tener ya Todo el arsenal aquí disponible Y cuchillo Porque no tengo Granada No tengo nada Eh No tengo munición No tengo nada Solo lo que tengo O sea Vida y cuchillos No tengo otra cosa No No tengo otra cosa Vale Y ya está No tengo otra cosa No tengo otra cosa La mano Ah Con un tiro de la mano Lo que me garantiza Es que mate a lo que sea A cualquier perro Zombie Que la tiene en la cabeza Lo que sea Muere Muere directamente Irremediablemente Vamos a ir al garaje A la celda En este caso Lo demás ya lo tenemos ¿Vale? Looteado Absolutamente Todo en azul Como estáis viendo Pues nada Magnum En mano Es la primera vez Que antes de un boss Tengo que Me vea Me vea yo obligado A llevar la magnum No para un boss Sino para cualquier otro Enemigo diferente O sea Me parece impresionante Vale No y seguramente Va a aparezca el Mr. X Ahora No os preocupéis Vale Esto que da energía ¿No? Vale A ver como lo hacemos Porque esto Evidentemente ¿Esto como hay? Ah Que hay otro Componente de trono ¿Y dónde tengo que ir ahora Chicos? Generador Se supone que está En azul ¿No? Vale Tenemos que ir por aquí Hacia arriba Vale Pues vamos a coger Oh Se me ha olvidado Las tablillas Las tablillas Claro Necesito otro Componente electrónico Necesito otro Se me había olvidado Eran dos No uno Ok Las tablillas Creo que las vamos a necesitar Ahora Ostras Pero Hay que pasar Por lo de los perros Joder Joder Dios Putos Pero yo creo que voy a acabar Con todos ellos Y que va Es que esto es una puta mierda Las tablas Vamos a cogerlas ya Las vamos a necesitar Ahora Puede que incluso El rollo de película No sé yo ¿Eh? Dios mío De momento no De momento no Así ¿Vale? Magnum Chico La magnum Esto se lo va a caer A disparo A lo que sea Al perro Al zombie A lo que pille Menos al micherequis Menos al micherequis A lo que sea Vale Bueno Tenemos que Chicos y chicas O evadir A los Perros zombies Que va a ser difícil Está esperando Mira que está esperando Detrás de la puerta Que me está esperando Detrás de la puerta De mi hijo Mismísimo Muerde Lo siento Que haya gastado Una bala de mano En un perro Pero eso O lo paso Canutas Después ¿Vale? Bueno Aquí ya no hay más nada ¿No? Abre Abre El Leon Tío Bueno Ya saben Lo que lo esperan Ahora Zombie Mr. X Si vemos Algún zombie ¿Dónde? Aquí ya No voy a entrar Por aquí Por lo menos ¿Vale? No voy a entrar Por aquí Puede ser Bueno Bueno, bueno, bueno Así se ponen Todos juntos A los dos Vamos De un disparo A los dos Chicos De un disparo A los dos Lo que pasa es que no sé Si se me han levantado Porque le he dado A la cabeza No, al pecho Y la he reventado Es un agujero Que ha traspasado A los dos Ni más ni menos Vale Interesante Una tabla Chicos ¿Cómo era? Vale Vamos a romper ya Todos los Mr. X Esto O Mr. Racon Como se llame ¿Vale? No lo puedo dar No, no No lo puedo dar No No lo doy, tío Es que esta arma La tiene por medio Bueno, pues no puedo No 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 puedo dar una picada Lo suyo es una picada Ya, ya le di Ya le di Joder Lo que ha tardado Leon Kennedy Darle a un puñetero Muñequito Bueno Le hemos dado Chicos No sé si guarda partida Lo he hecho regular En esta parte He tenido Vale Entonces ¿Qué tenemos que hacer ahora? Con la llave De Diamante Veremos Que puertas Puedo abrir Vamos a ver Chicos Porque ya ni me acuerdo Ah, esta de aquí La manivela Vamos a utilizarla aquí Ranura de manivela Sí No queda otra Aquí Tenemos que ir a la zona Al lado de la sala de espera Subimos por arriba Manivela Y entramos aquí ¿Vale? Creo que va a tener que guardar partida Sí, sí Porque me pueden reventar Es que está mi chalex Por ahí suelto todavía Y mientras que esté suelto Pues ya sabéis lo que pasa Vale Dicho esto No sé qué hora es ¿Cuánto me queda de gameplay? Me quedan 15 minutos Venga En 15 minutos Tenemos que abrir Esa nueva puerta Hemos salido del garaje Hemos salido del garaje Tengo tablas Pero así aparecen Un zombi por aquí Pasamos a todo Pasamos a todo Pasamos a todo No he visto una zombi por aquí atrás Oh Oh Lo bueno que aquí Ya para qué Ya ha entrado Vale, vamos para arriba Vamos para arriba Como si van a entrar por todos lados Estos zombis Vale Manivela Entramos a la manivela Entramos a la zona No, el Mr. X Va tras nosotros seguro El Mr. X Va tras nosotros Seguro Tenemos que aligerarnos Porque o nos aligeramos O nos toca a nosotros O sea Esto es así de sencillo Venga Hacemos esto Esta parte ya se va a poner Muy complicada Muy difícil Y os voy diciendo Esta Vale Un Mr. Acón que había aquí Ya lo tengo Esto ya Con un Clash Redfish Se puede entrar Pero nosotros no tenemos La llave de corazón Para abajo De aquí para abajo Es que tengo que ir Con la Magnum Chicos Con la Magnum Como no quiero Como no quiero Pelear contra esta gente Pues con una tablita Vale Evidentemente Está el Mr. X Hijo de puta Eh Si Lo cogemos No tengo ninguna llave Que Momento Mapa Arrogatorios No Si Aquí Ah pero no puedo Una llave de corazón No Ni una llave Ni otra No No puede ser Vamos para arriba Vamos para arriba Tengo que ir 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 para arriba Va a servir, va a servir Vamos a equipar lo mejor a este Por si viene Mr. X, la cegamos Abro, abro Coge, coge Cuatro balas de la mano De momento no Hay que soltar cosas aquí No me suena nada Vale, echa la sala principal La balcón Balcón, que no me acuerdo ni que había ¿Qué había aquí, tíos? Una lleve azul Pero, ¿y esta parte se puede Bajar para abajo? Tejado Tiene que haber algo, lo que pasa es que ya ni me acuerdo Tío, si es que esto ya Puerta del corazón No, voy a explorar antes la parte Es que no sé qué hacer, tío Si estoy... No hay Mr. X ya Por no decir que está aquí Por no decir que está aquí ya Lo digo No No Vamos a irnos de aquí Va la pichola No sé si coge la idea Esta manivela ya no se puede utilizar Así que hay que dejarla Y se parte Ya no se puede volver a ir para acá Chicos Ya no hay manera Ahora me obliga al juego Avanzar por aquí Pero bueno Igualmente ya queda poco para ¿Veis? Adiós Mr. X Ya no tenéis que dar la vuelta A ver No se puede dar aquí No, no hay nada Falta una válvula Claro Se falta una válvula Una hierba roja Vale Lich Vamos a intentar A ver qué pasa Tengo que ir así Con la más Que se escucha Que se escucha Que se escucha No, bicho Para que se ponga Que se ponga los dos juntos O sea los dos Creo que sí Línea recta Joder chicos La verdad que me estoy ya poniendo Tan nervioso Que ya no atino Hierba roja Vale Vamos a esperar ¿Si sube o qué? Tendré que gastar Con una bala Dos Bueno Es una buena Hola Venid, venid para acá ¿Puedes subir? Subid, subid, subid Os invito a que subáis ¿Os gustó? La magnum Es mi nueva arma Muy potente Como estáis viendo Hasta luego Aquí dos hierbas Ya la cogeremos más adelante De momento Lo importante Es entrar aquí ahora Es que no queda otra Que utilizar la magnum Chicos Que Me he visto Obligado a ello Copeta 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 No De momento ¿Qué hay aquí? La llave de Trevor Que buena Esto es lo más importante De aquí Chicos Ahora sí Vamos a intentar Esto Lo metemos aquí Y Bueno Queda Cogemos la llave de Trevor Chicos Yo creo que ¿Qué hora es? Diez minutos No sé si va a dar tiempo Bueno Vamos a intentarlo Sí Diez minutitos Guardamos aquí Hemos de tomar vuelo Ha sido complicado No Lo siguiente Vamos a ser valientes Ya os digo Tenemos Dos mezclas de hierbas Tablitas Esto Es que no sé Chicos La verdad Vamos a coger todo Lo metemos aquí Es que no sé Ahora mismo Que me conviene Si va la escopeta Es que no lo sé No lo sé Lo dejamos todo así Ya iré viendo Conforme vaya avanzando Y todo eso Bueno pues No sé qué pasará ahora No me digas que Se ha levantado Después de un disparo De más Ah porque no la ha atinado bien No No la ha atinado bien Claro Hija de puta Vamos a dejar que se sigue Vamos para arriba Que se sigue Que se sigue Vamos a dejarla que se sigue Nosotros lo nuestro Ahora Se ha cambiado La dirección Del agua Supuestamente Un momentito Aquí balas ¿No? Vale Estas balas Pueden ser Indeterminantes Pueden ser Determinantes Pero antes Vamos aquí A la manivela Y La tubería Se ha Ha O sea Ha hecho Que pase el agua A través de esa tubería Y para Apagar este Incendio Que ha sido Más que Perjudicial ¿Vale? Ahora sí chicos El Micheleki Está aquí atrás Ahora sí que sí Va a estar el Micheleki Aquí Vamos a coger Lo sabemos Lo sabemos Hijo de puta Y la Y la Hijo de puta Tío A ver si se puede burlar Que va Que va ¿Cómo lo burlo? No No Corre 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 Bueno Ahora sí Mapa Me quedan ¿Cuántos minutos? Me quedan 5 minutos 7 minutos 8 minutos Vale Vamos a dirigirnos Tenemos la llave De trébol ¿No? ¿Puedo irme de dirigirnos? Oh A la oficina Esta no puedo Tíos Está bastante No puedo Tíos De trébol De trébol Bueno De hecho Tabao También puedo ir Pero Ahora mismo Se me ocurre A la sala de observación La única Puedo entrar A la sala de observación Sí La sala de registro También Buf Ya veremos Donde el viento Me lleve Con la más No puedo derrotar A la Al Pero claro No me va a dar tiempo Vamos a ver Vamos a meterlo aquí Eh Hay que utilizar las dos llaves Todavía tiene utilización Es que no Aquí esto que es La llave de diamante Aquí en el almacén de sábanas Tengo que entrar también Sí Almacén de sábanas Chicos Y vamos a dar el último uso No me persigue Que raro No entiendo por qué Pero bueno Mejor para mí Si no me persigue Mejor para mí Llave de sábanas Y ahora tengo De hecho de estar Para ahí no me puede Ahí no puede El némesis En la sala de estar Entrar ¿Vale? Y ahí va a terminar Este Creo yo Este gameplay Número 5 Chicos A ver ¿Qué hay aquí? Uh Vamos a utilizarla ahora Espera un momentito Si tengo tiempo Lo utilizamos Si no Pues nada ¿Qué hay aquí? Polvora Utilidad Seguro Ya está Sala de sábanas ¿Vale? Ya Vale Estás mía ¿No? Aquí no puedes entrar Cabrón Vamos a utilizar esto De aquí Y ya está Aquí no puede entrar Némesis Perdón Nicherex Vale Utilizamos Esto chicos Examinamos Hostia Pero esto Hay que memorizarlo ¿Eh? Vale Vale Esto es así Vale Vale Así Vale Esta es esta Vale Esta 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 No Es que me tengo que acordar Ah vale Esta O sea Esta Esta A ver Esta 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 Lo puedo hacer ¿Eh? A ver Esta Esta No Esta es la última Vale Esta es la última Y esta Y esta ¿Cuál sería? Esta Y esta Vale ya Creo que ya sé el orden Esta 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 No Esta Esta No Esta 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 No Esta 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 ¿Cuál era? Esta No Es que ya no Es que ya no me acuerdo Vale Esta Vale Esta 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 O Esta 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 Mae Esta 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 No Era esta Vale Esta Y esta Vamos, lo hice, lo hice Lo hice, hice, hice Vamos, y aquí tiene esta, a la tecla La tecla, chicos De esto de El de repuesto De teclado de repuesto, tecla de repuesto De la número 2, puede ser Puede ser la número 2 o la número 3 Tecla de repuesto, ¿vale? Para el almacén de armas Ya tenemos una tecla más Que podemos abrir una O dos De estos más Una Aquí podemos coger estos, chicos Aquí hay nada más, ¿no, chicos? Vale Pues nada, estamos en la sala de stars Chicos, como estáis viendo La sala de oficina de los stars, ¿vale? Pues ya está, chicos Aquí dejamos este gameplay Número 5 Espero que os haya gustado Y dejar like Por favor, se agradece Que en la nueva serie Que vosotros mismos Habéis elegido para el canal Vosotros mismos con los votos Habéis decidido Que queréis ver Rejugado en mi canal Pues habéis elegido Resident Evil 2 Remake ¿Vale? Las demás series Tranquilos Dark Souls También se subirá Se rejugará Y todo eso No os preocupéis Nada más, chicos Nos despedimos en game in hispanos Desde Resident Evil 2 Remake Rejugándolos por segunda vez Aquí En el gameplay Número 5 Quinto gameplay Grabado Inmortalizado Para todos ustedes Con mucha dificultad Escapamos en el garaje Aunque tenemos que volver Al garaje Incluso utilizando Las armas más poderosas Contra enemigos No tan poderosos Pero que nos han puesto Las cosas muy difíciles ¿Vale? Nada más Hasta aquí llegamos Ahora tenemos Una nueva llave que utilizar Tenemos cosas que hacer Una nueva tecla Una nueva llave La llave de treble Ya la de Pica O diamante Ya es inservible Y hemos utilizado Por última vez Esta Llave Enlazada al lado En el almacén de sábanas Y hemos cogido Esto que hemos Cogido ¿Vale? Nada más Aquí Nos despedimos en game in hispanos En los siguientes gameplay Que van a ser Apasionantes Y divertidos Graciosos Y terroríficos Todo en uno Seguro Hasta luego Deu Cuídense No se pierdan El siguiente Gameplay Este gameplay Número 5 Termina aquí Pero los siguientes Serán apasionantes Chicos Hasta luego Deu Chicos Gracias Chao